Gel refrescante de pepino y aloe vera para calmar los ojos y las piernas cansadas El gel refrescante de pepino y aloe vera es un producto natural que, por sus cualidades hidratantes y reparadoras, representa una buena solución contra el cansancio de los ojos y las piernas Se caracterizan por su elevado contenido de agua y sustancias antioxidantes que disminuyen los efectos negativos de los radicales libres sobre la piel para evitar el envejecimiento Más allá de estas cualidades, ambos cuentan con agentes antiinflamatorios y tonificantes Su ventaja sobre otros tipos de productos es que este gel se absorbe fácilmente y genera de forma inmediata un efecto calmante en la piel Por si fuera poco, constituye un remedio alternativo contra las quemaduras solares y otros tipos de lesiones cutáneas Toma nota ¿Cuáles son las propiedades del gel refrescante de pepino y aloe vera? El gel de pepino y aloe vera es un remedio útil contra las bolsas y ojeras que se forman a causa de la retención de líquidos, la mala calidad del sueño y algunas enfermedades Su poder hidratante reduce el exceso de sequedad y promueve la oxigenación de las células para darle un aspecto renovado a la piel Por otro lado, gracias a su poder antiinflamatorio calma la sensación de cansancio en las piernas y disminuye los problemas de circulación que provocan varices y arañitas Propiedades del pepino El pepino es una hortaliza muy conocida en todo el mundo por su poder refrescante Está compuesto en más del 90% por agua y es una fuente natural de vitaminas A, C, E y del complejo B Sus extractos naturales y compuestos antioxidantes están siendo utilizados por la industria cosmética para la elaboración de varios productos para el cuidado de la piel Además, contiene minerales esenciales como el protasio, el calcio y el hierro que protegen frente a la flacidez y al daño celular Propiedades del aloe vera La pulpa del aloe vera es una sustancia compuesta por agua y más de 19 tipos de aminoácidos Tiene propiedades fungicidas, antiinflamatorias y antioxidantes que se utilizan como reconstituyentes para una piel saludable y joven Sus vitaminas, minerales y azúcares naturales contribuyen a retener la humedad e impulsar la actividad celular para una regeneración total Es útil contra las dolencias relacionadas con la inflamación, ya que mejora la circulación sanguínea para una adecuada oxigenación y absorción de los nutrientes ¿Cómo preparar este gel refrescante de pepino y aloe vera? El gel natural de pepino y aloe vera se obtiene de la combinación de ambos ingredientes, además de un poco de vitamina E Esta última actúa como conservante para mantener el producto en buen estado El producto resultante es útil para calmar en cansancio en los pies y las piernas, aliviar las quemaduras superficiales y atenuar el aspecto de los ojos hinchados Ingredientes. 1 barra 4 pepino, 50 g 6 cucharadas de gel de aloe vera fresco, 90 g 1 cápsula de vitamina E 1 frasco de cristal. Instrucciones Pele el pepino, córtalo en varias rodajas y bátelo en la licuadora con el gel de aloe vera fresco Tras obtener una mezcla homogénea, agrega la vitamina E y bate unos segundos más Vierte el producto en un frasco de cristal y almacénalo en el refrigerador Modo de aplicación Pon un poco de gel en las manos y realiza suaves masajes sobre las piernas en dirección ascendente Para los ojos, aplícate una pequeña cantidad sobre el contorno inflamado En caso de quemaduras, déjalo enfriar en la nevera y aplica una cantidad generosa sobre las áreas afectadas Úsalo todos los días como parte de tu rutina Anímate a incluirlo en tus hábitos diarios de belleza y disfruta de su acción reparadora, anti-inflamatoria y refrescante Si bien algunas de sus bondades no se perciben de forma inmediata, con el paso de los días notarás las piernas más suaves e hidratadas y menos cansadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!